Irónicamente, justamente hoy a la mañana vine corriendo, llegué atrasado en la otra clase, dos minutitos atrasado, porque estábamos justamente viendo un paciente con trauma hepático. Estábamos operando un paciente con traumatismo hepático. Les voy a contar qué pasó con este paciente, a modo de curiosidad, ¿verdad? Un paciente que estaba conduciendo su motocicleta en una área rural cercana a la ciudad y le sale, eran horas de la noche, y le sale en el camino un caballo. Entonces este paciente termina impactando con todo el caballo y resulta que viene a urgencias con un traumatismo de abdomen, en este caso cerrado, ¿verdad? Y tenía dos indicaciones de todo lo que dijimos antes. Tenía dos indicaciones de la morotomía. Él estaba hemodinámicamente inestable, tenía hipotensión, taquicardia, pálido estaba el paciente. Y por otro lado, a la palpación abdominal, tenía defensa muscular, tenía irritación peritoneal, es decir, tenía signos de irritación peritoneal. Entonces ahí, en ese paciente de hoy, cumplíamos dos indicaciones de la morotomía exploradora, ¿verdad? Lo llevamos al quirófano y lo que se encontró es justamente una lesión hepática, muy parecida a esta imagen que vemos aquí, una lesión hepática grado 4, una lesión importante con sangrado activo, una lesión extensa. Y justamente terminamos operando a este paciente y colocando lo que se llama packing. Vamos a ir viendo más adelante a qué nos referimos. Nos colocamos packing con presas empaquetadas sobre esa lesión hepática para tratar de detener ese sangramento, ¿verdad? Bueno, el hígado, ustedes saben que es un órgano sólido, voluminoso, el órgano sólido más voluminoso del cuerpo, ¿verdad? Es un órgano friable, esponjoso y justamente resulta uno de los órganos más lesionados, tanto en traumatismos cerrados como en traumatismos abiertos, ¿ok? Es una de las causas de muerte. Ustedes habían hablado con el doctor Agüero que en el paciente politraumatizado existe una distribución trimodal, ¿verdad? De la mortalidad en traumas. Había una primera etapa donde el paciente, es aquel paciente que fallecía en el propio acto del accidente, en el instante del accidente, y eso obedecía a lesiones de estructuras muy nobles, como por ejemplo el propio corazón o la aorta. Generalmente el paciente terminaba muriendo en el propio acto del accidente y en ese paciente, en ese pico de mortalidad en traumas, muchas veces nosotros como médicos, como cirujanos, no tenemos mucho impacto ya que no llegamos a recibir ni siquiera de esos pacientes, ¿verdad? Sin embargo, es importante mencionar que esa etapa de mortalidad es la más importante por su frecuencia. O sea, el 50% de las muertes por trauma ocurren en el propio sitio del accidente. También hablaron de una segunda etapa, donde encontramos el 30% de las muertes por trauma, que son los pacientes que sí llegan vivos al hospital, pero que también generalmente tienen lesiones importantes, lesiones viscerales importantes, y ahí es donde entra la lesión hepática. Generalmente estos pacientes son los que tienen lesiones hepáticas, lesiones plénicas, lesiones vasculares importantes, y de ahí es que el estudio del trauma hepático resulta importante porque podemos impactar en reducir la mortalidad de ese segundo pico de mortalidad en traumas. Es así que el IAO ocupa el segundo lugar en lesión de órganos por trauma contuso, por trauma cerrado. Solamente es superado por el trauma esplénico, el trauma del bazo, ¿ok? Y ocupa el primer lugar en trauma abdominal penetrante por arma blanca, ¿ok? Recuerden ustedes que cuando hablamos de la fisiopatología de los traumatismos por arma blanca, dijimos que la posibilidad de que un órgano esté lesionado depende del volumen que ocupa en la cavidad abdominal. Y ustedes saben muy bien que el IAO ocupa en la cavidad abdominal. Y así también el trauma ocupa el tercer lugar en trauma abdominal penetrante por arma de fuego, ¿ok? Se ve muy frecuentemente lesionado en las distintas modalidades del trauma, como pueden ver, ¿verdad? Y las lesiones son bastante graves. Generalmente se lo ve asociado a situaciones que producen sangrado, ¿verdad? El IAO lesionado es sinónimo de sangramiento del IAO, ¿verdad? Y eso se va relacionado directamente al estado hemodinámico, al shock hipodolémico que puede ocasionar. Ustedes recordarán aquí los segmentos hepáticos del point-out, pero ahora existen ocho segmentos. Cada uno de ellos funciona en forma independiente con su propio vehículo vascular, ya sea por la arteria hepática, también por su rama de la vena porta y una rama biliar. Entonces cada segmento funciona en forma independiente. Esto es lo que hace posible las grandes resecciones, las hepatectomías, las segmentectomías sin ninguna disfunción del resto del IAO. Aquí es muy importante mencionar esto, que ustedes ya saben, solamente recordando. Ustedes saben que la sangre llega al IAO por dos días. ¿Recuerdan? ¿Alguien me recuerda cuáles son las dos grandes vías que llega sangre al IAO? ¿Vena porta o vena hepática? ¿Quién da más? Vena hepática, derecha y izquierda. ¿Porta? Los que llegan sangre, los que traen sangre al IAO son dos. La vena porta, que dicho sea de paso, es responsable del 80% del flujo de sangre que llega al IAO. 80%. Y la arteria hepática, del otro 20%. Esas son las dos vías de llegada de sangre al IAO. ¿Ok? Ahora la siguiente pregunta. ¿Por dónde es drenada esta sangre? ¿Cuál es el drenaje venoso del IAO? Todo órgano recibe sangre, por un lado, y también debe ser drenado esa sangre. ¿Cuál es el drenaje venoso del IAO? Ahí sí, el sistema porta... ¿Cómo? Sistema porta hepática. No, ahí es el sistema cava. No, es el sistema porta. ¿Qué es el sistema porta? La porta trae sangre, aporta sangre al IAO, proveniente de todo el sistema esplácnico. Todos los órganos abdominales, intestino, brazos, afluentes a la vena porta y llega sangre al IAO. ¿Ok? Ahora bien, el drenaje venoso del IAO es por el sistema de la vena cava, a través de las venas supra hepáticas. No a través del sistema porta. El sistema porta solamente trae sangre al IAO. Ese detalle es muy importante recordar. Yo estoy seguro que ustedes estudiaban bastante esto por anatomía. Pero es muy importante recordar para entender más adelante algunas situaciones particulares en el trauma hepático. ¿Ok? Ok, entonces, sangrado en la sangre llega al IAO, 80% por la vena porta y 20% por la arteria hepática, que acá no tenemos la IAO. Y el drenaje venoso del IAO, eso es drenado por las venas supra hepáticas. Aquí vemos la derecha, la media y la izquierda. Hasta el sistema de la vena cava. Ese es el drenaje. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de un trauma hepático? En primer lugar, tenemos que tener una alta sospecha clínica en todo paciente que fue sometido a un mecanismo de trauma con aceleración y desaceleración brusca. Recuerdan cuando hablamos en generalidades de los mecanismos de trauma, dijimos que cuando el mecanismo de aceleración y desaceleración, es decir, accidentes de tránsito, que es lo más habitual. Generalmente van lesionados órganos sólidos, órganos macizos, como el IAO. Entonces, tenemos que pensar en todo paciente sometido a un traumatismo mecánico con desaceleración brusca. Y en todo paciente que tiene o que presenta fractura costal baja del lado derecho. Habíamos mencionado también esa particularidad, que las fracturas de las costillas bajas, de las últimas costillas flotantes del lado derecho, pueden terminar desplazándose hacia el interior y en este caso a la derecha, desgarrar el propio parequismo hepático también. Entonces, en estos casos vamos a sospechar. Obviamente, la manifestación sintomática va relacionada a lo que ya dijimos, a la pérdida de sangre que genera las lesiones hepáticas. Entonces, el paciente va a manifestar signos y síntomas de hipovolemia. ¿Y cuáles son esos signos y síntomas de hipovolemia? El paciente va a estar taquicárdico, el paciente va a estar hipotenso, puede tener sudoración fría, el paciente va a tener una palidez importante. Va a tener un llenado capilar lento y puede tener también distintos grados de afectación del nivel de conciencia debido a la hipoxia cerebral. Entonces, eso va a presentar el paciente. Es importante recordar también que los traumas hepáticos pueden asociarse a lesiones de las vías biliares y eso le confiere mayor morbimortalidad a los traumas hepáticos. Ustedes saben la estrecha relación del íon con las vías biliares, sobre todo las vías biliares extrahepáticas, la relación que existe con la vesícula biliar, con la vía biliar principal colédoco. Entonces, ocasionalmente también puede existir lesiones biliares asociadas. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Este concepto tiene que saber muy bien, es muy importante en el manejo del paciente con trauma hepático y también es muy preguntado frecuentemente en cualquier examen de cirugía en lo que refiere a trauma de abdomen. El trauma hepático o presentación en dos tiempos, trauma hepático en dos tiempos, aquí hace referencia a eso. Y esto es también válido para los traumas del vaso, traumatismo en pleno. En un paciente con trauma hepático, ocasionalmente de grado leve, se trata de hematomas subcapsulares. Ustedes saben que el hígado está cubierto por una cápsula, la cápsula de griso. Y muchas veces pequeños traumas generan sangrados subcapsulares, sangrados que quedan contenidos dentro de esa cápsula de griso. Que muchas veces termina ejerciendo presión sobre la lesión y termina siendo autolimitada. Es por eso que los grados leves de traumatismo hepático, adelantando un poco ya, no tienen resorte quirúrgico. Ahora bien, ¿qué puede pasar con ese traumatismo hepático leve, con esa contusión o hematoma subcapsular? ¿Qué puede pasar con ese hematoma que está siendo contenido por la cápsula de griso nada más? Días o semanas después de ese traumatismo, ese hematoma subcapsular puede romperse y provocar un derramamiento nuevamente de sangre a la cavidad abdominal. Un nuevo, prácticamente un nuevo sangrado, una nueva repercusión hemodinámica en el paciente y terminar incluso siendo mortal. Y a eso es lo que llamamos traumatismo hepático o presentación hepática en dos tiempos. Hubo un primer evento traumático que generó la lesión inicial, la lesión primaria, con un sangrado y con posibilidad de repercusión hemodinámica inicial en el paciente. Posteriormente, ese sangrado quedó contenido en lo que sería un hematoma subcapsular. Y días o semanas después puede romperse ese hematoma y volver a ser un sangrado importante, incluso terminando en una elevada mortalidad del paciente. O sea, eso llamamos traumatismo hepático. Es importante conocer eso y es importante para entender por qué un paciente con trauma hepático debe permanecer tantos días internados en el hospital, por más que se encuentre estable, por más que ya no tenga ningún síntoma, debe permanecer para observar justamente la eventual aparición de esta situación, el sangrado en dos tiempos. Bueno, aquí encontramos la clasificación de lo que sería el trauma hepático, como pueden ver ustedes. Sí. Cuando se produce una lesión hepática, ¿verdad? Hay un sangrado del paredquima hepático, ¿cierto? Y es en ese momento donde el paciente acude generalmente a un servicio de urgencias, donde se le presta la primera asistencia. El paciente tal vez pudo haber estado hemodinámicamente inestable. Toda la manifestación sintomática del trauma hepático. Pero posteriormente, con las medidas iniciales, el paciente se vuelve hemodinámicamente estable, se realizan estudios auxiliares y se constata que el diagnóstico se trata de un traumatismo hepático leve, una hematoma subcapsular, ¿ok? Como vamos a ver aquí en la clasificación, los hematomas subcapsulares son correspondientes a los grados más leves, ¿ok? Ahora bien, en ese momento el paciente ya está estable, ya no tiene prácticamente síntomas, y el manejo de ese hematoma subcapsular es no quirúrgico, ¿ok? ¿Qué puede pasar con ese hematoma? Días o semanas después, por ejemplo, al décimo día ya, ese hematoma subcapsular que está contenido por el hematoma mismo, por la cápsula de glicio, puede romperse y puede nuevamente ocurrir un sangrado importante a consecuencia de la ruptura de ese hematoma, ¿entiendes? Y esa presentación nuevamente puede generar alteración hemodinámica en el paciente, nuevo sangrado, y por ende también puede incluso llegar a terminar la muerte del paciente por el sangrado importante, ¿verdad? Por eso decimos que el trauma hepático puede presentarse en dos tiempos. Primero las consecuencias en el ingreso del paciente, y luego días después debido al sangramiento o a la ruptura de ese hematoma. Entonces por eso decimos que no podemos mandar de alta a un paciente en los primeros días ya de su internación. Por más que el paciente ya está asintomático, ya no presente ningún síntoma, hay que dejar al paciente en observación por lo menos 10 días para poder controlar al paciente y que no genere este sangrado en dos tiempos o en segundo tiempo, ¿entiendes? Y eso es válido, tanto para el traumatismo hepático como para el traumatismo esplénico. En ambos puede ocurrir esta situación. Y aquí tenemos justamente la clasificación del traumatismo hepático, que parece tal vez un poco extenso, un poco difícil de decorar, sin embargo es en este año donde tenemos la oportunidad y el privilegio de aprender, de decorar y de matar muchas de las cuestiones que son fijas en cualquier examen de cirugía, en cualquier examen de ingreso de cirugía van a encontrar alguna pregunta sobre el grado de lesión hepática. Eso es algo seguro. Si ustedes van analizando, no es tan complejo, ya que se trata de las mismas lesiones con grados evolutivos mayores, ¿verdad? Fíjense, el grado 1 se trata de un hematoma subcapsular del 10% de la superficie, ¿verdad? El grado 2, un hematoma subcapsular del 10% al 50% de la superficie, el grado 3, un hematoma subcapsular mayor al 50% de la superficie del oro. Bueno, en relación a los desgarros, el grado 1, un desgarro menor a un centímetro de profundidad dentro del parénquima, el grado 2, un desgarro de 1 a 3 centímetros de profundidad en el parénquima, el grado 3, un desgarro mayor a 3 centímetros de profundidad en el parénquima, ¿entienden? Son distintos grados de hematoma y desgarro. Cuanto mayor es la complejidad de la lesión, mayor va a ser el grado, ¿verdad? Este paciente que les comenté al inicio de la clase, justamente se trataba de un grado 4. Un grado 4, un desgarro importante que abarcaba dos segmentos continuos. Dice que cuando abarca un desgarro de 1 a 3 segmentos continuos dentro de un solo lóbulo, es un grado 4, ¿verdad? Entonces, en el caso de este paciente que les comenté, tenía la afectación de los segmentos 6 y 7, un desgarro de los de dos segmentos continuos, y por eso lo encasillamos dentro del grado 4. Y así va, a partir del grado 5 ya hay importantes lesiones vasculares, y el grado 6, que básicamente es un arrancamiento hepático, hay una destrucción de todo el parénquima hepático, incluyendo las estructuras vasculares, ¿verdad? Y en este caso, como pueden esperar, la mortalidad básicamente es altísima por un lado, ¿verdad? La única posibilidad de sobrevida que tal vez tendría este paciente es un verdadero trasplante hepático. Imagínense la complejidad de un trauma hepático. Puede ir desde lo más simple, un tratamiento no quirúrgico, con evolución espontánea, hasta incluso la necesidad de un trasplante hepático de urgencia. Lógicamente casi imposible, por lo menos en Latinoamérica, donde en Paraguay por lo menos el sistema de trasplante hepático es todavía muy deficiente, ¿verdad? Está todavía en desarrollo. En Brasil probablemente ya está más desarrollado, pero aún así creo que no existe la posibilidad de que un paciente en Latinoamérica se salve con una lesión hepática grado 6, ¿verdad? En países de primer mundo tal vez donde existe, vamos a decir, una reserva de hígados para situaciones de urgencia o de trasplante de urgencia tal vez sea posible. Pero la mortalidad es muy alta, de los grados más complejos. Vamos a ir viendo más adelante eso. Entonces, esto sí tenemos que saber, tenemos que decorar este año, ¿sí? Y nos va a servir para el resto de los años. Dentro de todos los traumas hepáticos, la ventaja es que el 80% de los traumas hepáticos son más simples, corresponden a los grados 1, 2 y 3. Tienen una mortalidad muy baja y son llamadas lesiones simples. Y ya las lesiones más complejas son las del cuadrado 4, 5 y 6. Y estas son las que tienen mortalidad elevada. Cuanto mayor es el grado, mayor es la mortalidad. Dentro de la batería de estudios que debemos hacer a un paciente con trauma hepático, encontramos primeramente las analíticas sanguíneas. ¿Qué estudios analíticos son interesantes o son necesarios en un paciente con trauma hepático? Necesitamos saber sobre todo el hemograma del paciente para evaluar el grado de anemia que está generando ese sangrado. En segundo lugar, la crasis sanguínea, el estado de la coagulación de ese paciente, ya que un paciente puede ser portador de una discrasia sanguínea de base, y eso muchas veces puede constituir una indicación quirúrgica. También es importante la tipificación del paciente. Todo paciente con trauma de abdomen relacionado con lesiones de órganos macizos o consangrados en este caso, probablemente va a requerir la transfusión de concentrados globulares, y por tanto es vital el conocimiento del tipo sanguíneo que va a requerir ese paciente. Y también si se trata de sexo femenino, una mujer joven, en edad reproductiva, entonces también hay que incluir dentro de la analítica sanguínea el beta-HCG. Es una hormona que nos sirve para detectar el curso de un embarazo. Tal vez esa paciente, víctima de un trauma abdominal, no se conoce aún o no sabe que está en el curso de una afectación, o muchas veces el paciente por una afectación neurológica no puede referirnos. Y el manejo del paciente con trauma abdominal o con politraumatismo mismo, que es gestante, es diferente. ¿Entiendes? Requiere ya un manejo multidisciplinar, por ejemplo, con personal de gineco-ostetricia, que va a venir a evaluar la vitalidad de ese producto, ¿verdad? Y va a evaluar incluso la necesidad de interrumpir esa gestación o la necesidad de realizar alguna medida para seguir con el curso de esa gestación. Es mucho más complejo el manejo, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta también la no realización de estudios de irradiación que pueden resultar teratogénicos para el paciente o para el productor. Entonces, por eso es importante, si se trata de mujer en edad reproductiva, agregar también como estudio analítico el RETA-HCG. Después el ECOFAS, que ya habíamos hablado en generalidad en la clase pasada, también es importante aquí estimar la cuantía, ¿verdad? La presencia del líquido libre en cavidad. Y por último, el estudio por excelencia para los traumas hepáticos es la tomografía de abdomen con contraste. Solamente requiere que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Y esta sí nos va a permitir, por un lado, detectar efectivamente la lesión hepática, y por otro lado también nos va a permitir estadificar el grado de lesión hepática. Y en base al grado, obviamente vamos a ir decidiendo las conductas. Ahora, la única limitación, vuelvo a repetir, y es muy importante, debe estar hemodinámicamente estable. Ya que un paciente inestable puede llegar incluso a morir en el transcurso del trayecto al tomógrafo o durante la propia realización del tomógrafo. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo llevamos a quirófano y lo operamos. No vamos a perder tiempo con una tomografía. Y ya durante el acto quirúrgico vamos a detectar cuál es el órgano lesionado, cuál es el grado de lesión. Por eso al inicio de la clase otra vez le volví a preguntar, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de urgencia? Si el paciente cumple esas indicaciones, no importan los estudios auxiliares diagnósticos. En ese momento importante es llevar al paciente a quirófano. Que fue el caso que les comenté que tuvimos hoy, ¿verdad? El paciente estaba hemodinámicamente inestable, el paciente tenía irritación peritoneal, lo llevamos a quirófano y ahí fue donde detectamos la lesión hepática, ¿ok? Bueno, cada vez más se está preconizando la conducta no operatoria, ¿verdad? Lo que se llama tratamiento conservador, tanto para el hígado como para el base. Y esto es de vital importancia y se basa en que la mayoría de las lesiones hepáticas, sobre todo de bajo grado, tienen prácticamente sangrados autolimitados, ¿entiendes? Básicamente por el propio efecto del hematoma que se forma a nivel subcapsular, eso ejerce un efecto hemostático sobre la lesión. Entonces el paciente evoluciona favorablemente, a pesar de que tiene líquido libre de cavidad, si se mantiene estable hemodinámicamente, si cumple estos criterios, vamos a hacer tratamiento conservador, no operar a esa paciente, ¿verdad? Y estas son las condiciones que tenemos que tener en el paciente para hablar de tratamiento conservador. Estabilidad hemodinámica es el más importante. Segundo, que no tenga irritación peritoneal. Si tiene irritación peritoneal también tenemos que llevar al quirófano. Que las lesiones hepáticas sean de bajo grado, ¿verdad? Que en esa tomografía que se realizó en el paciente estable, la lesión hepática sea de bajo grado, o sea de grado 1, 2 o 3. Y el cuarto, que el nivel de conciencia del paciente esté conservado. Eso es importante para que el examen físico sea fidedigno. Por ende, vamos a hacer tratamiento quirúrgico en todos los casos opuestos. Fíjense, inestabilidad hemodinámica, abdomen con signos de peritonitis, y que las lesiones hepáticas sean complejas, es decir, de grado 4, 5 y 6. Entonces, esto es muy importante saber en qué casos vamos a hacer tratamiento conservador. Ahora bien, tratamiento conservador no significa darle alta al paciente, no significa decir al paciente, no tenés indicación de cirugía y le mandamos a la casa. El tratamiento conservador implica un control estricto y cercano, en forma activa, idealmente en una unidad de terapia intensiva, donde se está monitorizando al paciente las 24 horas al día, signos vitales, controles seriados de la hemoglobina, incluso si es necesidad repetir una tomografía contrastada para evaluar la cantidad del sangrado. Entonces, eso es manejo conservador, tampoco es mandar al paciente a la casa. Lo más actual que se está preconizando, según la última edición del ATLS, que es prácticamente el órgano que rige el manejo de todo paciente traumatizado, incluyendo el trauma hepático, es el tratamiento conservador, incluso fíjense en lo último. Si el paciente está hemodinámicamente estable, incluso en lesiones de grado 4 y grado 5, se puede intentar hacer el tratamiento conservador. Obviamente esto requiere que el centro que esté tratando a este paciente sea de alta complejidad, que cuente con terapia intensiva, que cuente con quirófano disponible las 24 horas del día, con personal de anestesia y quirúrgico 24 horas del día, ¿verdad? Porque eventualmente estos pacientes en cualquier momento pueden volverse hemodinámicamente inestables y ahí automáticamente pasa a requerir una laparotomía exploradora en cualquier momento de su evolución. Por eso les decía, si vamos a tratar de hacer tratamiento conservador en estas lesiones de grado mayor, grado 4, grado 5, entonces tenemos que tratarlo, tenerlo en una unidad de cuidados intensivos, sin nada por vía oral, dieta cero, ya que en cualquier momento puede requerir un procedimiento quirúrgico, el control de signos vitales estrictos y hematocritos, que es algo prácticamente rutinario en una terapia intensiva, ¿verdad? Y luego el paciente puede salir incluso a una unidad de cuidados intermedios donde puede permanecer por algunos 3 días más, siendo constantemente monitorizado y finalmente sale a una unidad simple, a un servicio de internación simple, donde tiene que completar por lo menos 10 días como mínimo de internación, justamente previendo lo que pudiera ocurrir ese sangrado en dos tiempos, ¿ok? Entonces ese es el manejo conservador del paciente con trauma de patria.